Como la vida dice De los cuernos y de la muerte Nadie se salva ¡Salud, salud! ¡Echo un añito pretensioso! Si esa mujercita te saca la vuelta En los carnavales Si esa mujercita te saca la vuelta En los carnavales No seas cachudo No seas cojudo Gasta conmigo toda tu platita No seas cachudo No seas cojudo Gasta conmigo toda tu platita ¡Uy, huay, huay! ¡Nanita y Marisol Mendoza! De colecciones Marisol La exclusividad y modas Desde el IVA, Perú ¡Salud, salud! ¡Isidro, aventura, amortista! Si esa mujercita te saca la vuelta En los carnavales En los carnavales Si esa mujercita te saca la vuelta En los carnavales No seas cachuda No seas cachuda No seas cojuda Brinda conmigo toda tu platita ¡Huay, huay, 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 huay! No seas cachuda No seas cojuda No seas cojuda Brinda conmigo toda tu platita La noche ¡Huay, huay, huay! Para las instituciones musicales Centro musical Juventud y Chuña Institución musical Alianza San Ignacio ¡Ven la orquesta! ¡Juventud Armonía! ¡Vamos, vamos! ¡Ven de show, Juventud, esthermo, quegua! ¡Qué dice! ¡Orlanito, orlanito! ¡El cachetoncito en el escenario! ¡Ven de show, Juventud, esthermo, quegua! ¡Divele, ensencio! ¡Salud, salud! ¡Ven, traigo, ven, traigo! ¡Jorjito, truquito del amor! ¡Y qué dice! ¡Nuchito, corazón! ¡Para los hermanos de los distritos! ¡Omate! ¡Ulvinas! ¡Chocata, cuquina! ¡Yunga! ¡Lacatilla! ¡Lote! ¡Quinistaquillas! ¡Matalaque! ¡Vamos Cualoque! ¡Salud, salud!